El transporte público en mi país No sirve el timbre, grite fuerte ¡Fuerte! Cuando te peleas con Alexa Alexa, cállate, por favor Soy Cuca, la dueña del radio Esta p***a está loca Alexa, sigue ...y sigue disfrutando de música gratis Dile que se apaga en el app Cuando comes birria Ay, que rico ¿Qué? ¿Huele? ¿Comeste birria? Sí Huele a carne en el birria Cuando te sacan un susto Ay, con la chinga de la madre Ay, güey, no mames Los policías en mi país Señor Justicia Cuando pides un consejo La tía ahora no me ha dicho consejos ni nada ¿Quieres un pinche consejo? A ver Ay, se pinche fico Los vagabundos en mi país Even if you are not ready for the day It cannot always be night Mi familia con filtros El perrobicho Perrobicho no existe El perrobicho Cuando te comes una maruchan Ay, güey, que rico Cuando te arruinan el Chevy Solo quería darle una sorpresa a mi esposo Y arruine su coche Los zombis en mi país A la B, los zombis Trabajos en mi país Este ya di Travajos de Puso World Cuando haces unos cambios Cuando andas chambeando ¿Y qué haces en tu trabajo? Cuando andas enamorado Los ubers en Sinaloa Así fue mi primera vez Usando uber moto en Culiacán ¡Suscríbete al canal! Cuando tu mamá te ayuda con la tarea Cuando le regalas algo a tu mamá Le hice en Chayane Chiquito A mi mamá por su cumpleaños Cuando cooperan en la peda ¿Cuándo tu perro es el más sentido? ¿Cuándo tu perro es el más sentido? Ten una galleta Cuando le pides una cuba a tu compa Cuando estás de malas Y tu compa no sabe hacer quiubas ¿Sal? ¿Sal? ¿Dijiste sal? ¿Cómo le vas a poner sal a mi cuba? ¡Hijo de... ¿Quién es el limón? ¿Limón? ¡Un puiz de limón! ¿Un qué? ¡Un puiz! ¡Vete a Perú a la p... ¡Eso es Cuba! ¿Quién te pidió una cuba hijo de tu p... ¡Tú! ¡Cierto! ¡No, tómatela! ¡Sí, me la voy a tomar, pero vete a la p... ¡Tos pinches pociones multijugos, güey! Cuando se te antoja un elote Cuando andan grabando en tu escuela En mi escuela están grabando una película Cuando te gradúas Cuando armas algo tranqui Nos vamos a tomar eso y nos vamos a ir Es temprano, o sea, nos lo acabamos Todavía tenemos, yo sé que tenemos chance de ir al... Al expendio por más Pero no, güey Vamos a hacer esto Es esto nomás, ya, ya no va a haber otro Cuando no sale como esperabas Música Música Cuando llegas a la uni ¡Eh, racita! Esperemos les haya gustado muchísimo este videazo, raza No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están aquí, abajito, razona Independientes de los nuevos videos que se vienen, raza Porque están chingones Ánimo, razona Y como ya saben, portense bien y bye Los ADN Los ADN Lalalalalala Los ADN